Hola señores, mi nombre es Brian, yo vengo de Estados Unidos y estoy aquí en Colombia haciendo un sitio red que se dedica a hacer parejas entre colombianos, colombianas y extranjeros y yo estoy a punto de acabar con esto. Y yo soy de California, tengo 37 años y he salido en el lap de pago un poco y también he salido en el capo 2. Ok, entonces yo, esta es mi parte. Señorita Caricita, mi colombiana, mi chocolate, mi almohada de chocolate, nos conocimos por internet y tú eres la única chica que me contestó. Nosotros dimos un buen paseo por Parque Nacional y me invitaste a unos papas fritas. Muchas gracias mi Caricita. Y después nos fuimos a disfrutar una buena película y ahora no quiero salir de Colombia, mi bomboncita. Yo quiero quedarme aquí contigo, niña, niña bonita, niña de chocolate, mi bomboncito. Y nadie me va a sacar aquí de Colombia porque te amo, mi amor. Te adoro, te necesito, mis cielitos. Te amo mucho y voy a quedarme aquí. Aunque inmigración no me deja aquí, yo sigo aquí contigo, mi amorcito. Y yo espero disfrutar un buen bacalao contigo y espero poder disfrutar yuca y pan dulce y guanabana contigo. Por favor, mi amorcito. Te quiero, mi amorcito. Tu brioncito. Te amo, niña. Gracias. 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 Gracias.